¿Qué es la preocupación que han expresado un sinnúmero de estudiantes ante el plan de contingencia que han presentado las autoridades de la universidad, ante el consejo universitario, de un regreso de manera presencial a partir del día 13 del mes de julio, que está programado para concluir con aquellos maestros que no han podido dar la clase virtual y con los laboratorios de la práctica que son obligatoriamente presenciales? Un plan de contingencia que han hecho las autoridades y que fue llevado ante los miembros del consejo universitario para hacer un planteamiento y indiscutiblemente la universidad no estaba preparada ni nadie, estaba preparado para la situación de esta pandemia y lo que ha creado esta pandemia en la República Dominicana. Sin embargo, nosotros entendemos que eso debe estar ahora mismo en una evaluación debido a la situación que continúa en el país. Nosotros entendemos que no es posible regresar el día 13 si las condiciones del país continúan de la misma manera. En ese mismo plan de contingencia las autoridades han expresado que solamente regresarían si las condiciones están dadas. Si no hay condiciones para regresar, los maestros que no han podido dar la clase de manera virtual tendrán necesariamente que buscar la forma de impartir la clase y buscar una solución a sus estudiantes. Lo mismo pasaría con los estudiantes que tienen laboratorios. En el caso, por ejemplo, de química, que nos han informado profesores, están impartiendo los laboratorios de manera virtual, igual que los maestros de química. No sabemos de otros laboratorios, pero en el caso de estos dos, que son mayoría, porque son básicos, según la información que tenemos, es que algunos maestros están dando la clase virtual para poder concluir el semestre. Espero los estudiantes que no se desesperen, que de una u otra manera la universidad tendrá que buscar la solución para salvar el semestre. El semestre ya hace rato que debió concluir, pero debido a estas situaciones nosotros no hemos podido concluir porque no teníamos o no tenemos las mismas condiciones que tiene la universidad privada para impartir la clase de manera virtual. Este prácticamente es nuevo en nuestra universidad, a pesar de que ciertamente habían sesiones programadas virtuales desde el inicio del semestre, pero ante la gran cantidad de sesiones que tiene la universidad, era imposible programarla virtual. Pero se ha preparado la universidad y está dando los pasos de lugar para salvar el semestre y resolver la situación a los estudiantes. Indiscutiblemente le decimos que no vamos a permitir que si no hay condiciones en el país para regresar a clase, se regrese el día 13 como lo tienen planteado las autoridades. Gracias por ver el video.